Luis Alberto Vázquez entonces vamos con la ofrendadía artística ¡Prisas! ¡Penjuano! ¡Papacartista! ¡Prisas! ¡Panjo Bruno! ¡Ale, estiro, patrícia y cona! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias, Luis Alberto Vázquez. ¡Llega el escenario, queridos amigos, no te equivoques, no te confundes, ellos son... ¡Protendidas artísticas! ¡Brisas! ¡Peruanas! ¡Como viene Chene! ¡Eso viene a Perú! ¡Viene la diopla de Acoya, Perú, a continuación! ¡Prisas! ¡Prisas! ¡Como dice! ¡Pásame la B, T, B! ¡Pásame la S, R! ¡Pásame la I! ¡Pásame la S, S! ¡Pásame la A! ¡A! ¡Pásame la S! ¡Qué dice! ¡Prisas! ¡P! ¡Luz! ¡Prisas Peruanas! ¡Qué bonito! ¡Brisas! 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 Se viene mi danza favorita, la de hablar como un doctor en un diablo. Bienvenido, maestro Josuando Portugal Bienvenido, maestro de maestros Josuando Portugal Maestro y el fundador de la Escuela Superior Teodoro Vázquez, caballero Bienvenido Sentarse en la mesa de humor Bienvenido Pide que hay un aplauso para nuestros grandes amigos de la Brisa ¡Peruanos! Bienvenido, maestro Josuando Portugal Siempre, siempre en mi corazón A ver, la banda, la banda, atentos Cortamos banda El saludo de Brisas Banda, cortamos Chami, atento Sigue el saludo Y a toque todos los camisitos Arranca la baja Música I said Bienvenido, maestro Josuando Portugal y el presidente de la asociación central que fundó creó la escuela superior de la educación artística que dieron la clase caballera uno de los grandes vocadores soñadores y ahí mientras ustedes piden que yo esté ahí y lo demás no importa ahora vamos tenemos un saludo de cumpleaños a Edu Arteño de sus amigos de lazos de sangre Caporales Huáscar seguimos mucho los indígenas aquí de parte de tus amigos a Edu Arteño ¿cuándo se viene su gracioso ya viene ya vienen los 10 años de Caporales Huáscar la sobre sangre ahí estamos ahí estamos a todos los conocedores de Caporales si saben por qué se va preparando voy a Perú y cerramos con Perú Inca así como tú mataste a mí como me moras ¿cómo dice? el panza de cerveza la cara de esta tristeza así como tú mataste a mí como por el corazón vamos Víctor Marasa la voz de Marasa de 5 de la mañana a 5 de la tarde vamos Marasa dale a un amigo a Bruno vamos Bruno brilla, brilla, brilla brilla brisa Así como nunca estás, es amigo de corazón. ¡No relaciones al público para brisas peruanas! ¡Arriba tribuna! ¡Abrida Puno, Puno, Puno! ¿Dónde está la Camila Quicona? ¡Es el amor de Juntina! ¡Fecher! 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 Por favor a los amigos de Brisas Peruanas, ya estamos con el tiempo. Con el tiempo, por favor. ¡Aví a hacer a Víctor Porto Carrero de Coya, pero atentos, por favor. Si pueden hacer con menos tiempo, mucho mejor. Estamos con el tiempo. Gracias. ¡Víctor Porto Carrero de Coya, Perú! ¡Abrida Puno, 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 Puno,